Buenos días, tenemos a la directora de adultos mayores y coordinadora de geriátrico del hospital municipal, Araceli Peretti, gracias por venir, Ara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, buenos días a tu audiencia. Bueno, te convocamos porque se viene el día del jubilado, se viene el día de la primavera, y bueno, la gente de la tercera edad, la gente geriátrico, ¿hay algo previsto para estos festejos? Mira, bueno, gracias a Dios decir que está pasando un poco todo este tema de la pandemia, así que nos permite nuevamente poder encontrarnos con todos los adultos mayores del distrito, que así lo quieran realizar, y bueno, juntarse nuevamente, que la verdad que lo necesitan, nos encanta estar con ellos, disfrutar de esos momentos de compartir, de alegría, así que bueno, con María Elisa y Juanpi estuvimos analizando la posibilidad, y así se dio, nos vamos a reunir el 22 en el Centro de Jubilados de Ascensión, donde se va a hacer el festejo, bueno, del día del jubilado, que es el 20, y del día de la primavera, que sería el 21. ¿Eso sería todo en conjunto, ya con un horario determinado? Sí, el encuentro está previsto para las 19 horas, van a salir tráfico de todos los pueblos, el que quiera asistir debe inscribirse por una cuestión de prolijidad y de ver si se hace uno o dos viajes, Sí, para estar coordinado. Tal cual, y la salida es 18 y 30 de cada una de las localidades. ¿Y qué hay previsto para...? Sí, tenemos previsto hacer, bueno, juegos, sorteos, baile, va a estar cantando Carlitos Pimienta, va a estar Sirelli cantando tango, va a haber una pareja de tango, y también va a estar el grupo de folclore. Sí, movidito y de distintas variedades para distintos gustos. Sí, la pareja de tango es Lagorio, así que bueno... Sí, distinto Lagorio. Sí, sí, sí. Bueno, para que podamos disfrutar y poder compartir estos festejos nuevamente, va a ser realmente un hermoso encuentro, así que los esperamos a todos los que quieran asistir. Bueno, creo que es interesante, aparte para ellos, para poder interactuar, que a lo mejor hace tiempo que no se ven de un lado o del otro, que se conocen por las distintas edades, y creo que eso es que hace muy bien, me parece que es una caricia al alma a la Sirelli. Sí, totalmente, como siempre digo, y lo dicen también los científicos, la comunicación, el estar en contacto, comunicación con un otro, es lo que nos mantiene vivos, es la aislarse, es mucho más patológico que cualquier patología física que nosotros podamos tener, así que bueno, promoviendo un poco esto, y haciendo que se concrete, es que con ese fin se hace, ¿no? Sí, porque creo que el interactuar y estar en participación permanente, sin competencias, pero participación, en fin, creo que hace que estés dentro de un circuito, cuando te aislás, es como que te alejás de ese circuito, de la comunicación y perdés el contacto con la realidad, me parece. Tal cual, el solo hecho de hablar con un otro hace que el diálogo, el lenguaje fluya, y bueno, y eso hace muy bien a las personas, porque las mantiene actualizadas y las mantiene en un nivel cognitivo muy positivo. Sí, más después de esta pandemia que venimos, que creo que lo ha sufrido más que nada la gente mayor, y la gente que ha estado en distintos geriátricos, es porque ha estado más aislada que lo que normalmente vivimos en cualquier lugar común. Tal cual, porque era la franja etaria más vulnerable, y entonces fueron por ahí con los que más se tuvo cuidado, y con los que más se recibía protocolos de cuidados por ahí exigentes, pero bueno, que se tuvieron que... Sí, para cuidarlos a ellos, obviamente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso ha sido positivo en que se han resguardado, que es importante y lo mantenemos a los seres queridos que hay en distintos lugares, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, y en el geriátrico también se están previendo algunos festejos para el 21, así que bueno, van a bailar, van a hacer, ya están haciendo ciertas actividades de ornamentación para poder decorar y demás. Así que bueno, estamos con todo eso. Están todos enchufados con quien dice... En toda la movida. Exacto, y creo que eso lo hace sentirse importante, me parece, y partícipe de que van a hacer de la fiesta, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y déjame decirte que no solamente esperamos a todos los jubilados, sino al que quiera... ¿Cualquier familiar puede llegar? Cualquiera, cualquiera que quiera compartir ese momento con el jubilado o con el adulto mayor, está totalmente invitado. La entrada es libre y gratuita, y el buffet va a estar a cargo del centro de jubilados de Ascensión. Bueno, eso es importante también para el servicio gastronómico, para no tener que, si no se lleva, puede automáticamente compra y comparte. De todas maneras, déjame decir que el que quiera llevarse un mate, vaya, tal cual, sí, 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 va a ser... Sí, que la pase bien, lo que quieren es que la gente esté suelta, que la pase bien, lo disfruten y que le estén bien los abuelos, tal cual, tal cual, así que bueno, esa es la idea. ¿Alguna otra novedad? Por ahora no. Bueno, seguimos con los diferentes talleres, con los abuelos dentro del geriátrico, realizando actividades, como muchas veces ustedes pueden ver publicadas en la página del gobierno, y están saliendo y visitando las plazas, y bueno, están teniendo un poquito más de, digamos, de libertad ante este parate del COVID. No, y también del clima, porque empiezan los días más lindos, se vienen los días más lindos que a lo mejor pueden empezar a salir, que no hace tanto frío, que ellos lo sufren mucho también. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, estamos con todo, como para, inclusive en el verano, poder realizar la colonia del reencuentro feliz. Así que bueno, con toda... Y viste que los abuelos lo piden. La gente lo pide porque es un momento lindo de un buen compartir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar. Gracias. Gracias. Chau.